¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de Villa y hoy, habéis sabido, como bien habréis visto en el título del vídeo, en la miniatura, ya tenemos rango, ya nuestro rango es visible y ya pues podemos ver el rango que somos, lo que hemos conseguido estos días si habéis estado jugando ranked en todas las plataformas, ¿vale? O sea, básicamente lo que estaba pasando era un bug visual, o sea, tú las ranked que estabas jugando te estaban contando, o sea, estabas en este caso consiguiendo o perdiendo el rango y lo que pasaba es que no lo podías ver para un bug visual simplemente. Ya está. Nosotros actualmente estamos en Oro 1, no sé si en esta partida, amigos, subiremos a Platino 5, la verdad, así que nada, hemos jugado muy poquitas partidas, la verdad, ya sabéis que yo pues juego muy poquito, entonces pues eso, vamos a ver lo que podemos hacer, vamos a ver si podemos ganar la partida, he intentado grabar dos partidas, una la he ganado 5-4 o 5-3 y otra la he perdido 4-0, así que ninguna de las dos partidas me ha funcionado, así que vamos a ver si esta por lo menos me merece la pena para subirla, la verdad, así que vamos a ver qué podemos hacer. Esta gente quiere entrar todos por abajo, me gusta que tome esa decisión, la verdad, tío, es que pesadilla con el mute, ¿eh? O sea, O sea... O sea... Eh, vigo con el Azami. ¿Se va? Ondor. Bueno. ¿Puedes, can you PEM? MP, guys. Oh, flag, 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 flag. C4, c4, c4. MP, MP, bro. Es que de verdad, tío. Oh, boy. Pero, pero, el Grim, ¿qué coño hace? No me lo puedo creer, chavales, de verdad. O sea, tengo un equipo de Alcachofas, tío. ¿Esto qué es? Por favor, tengo un equipo de Alcachofas, tío. Tengo una puta, una puta ahí, una puta Docaevi que tiene, eh, granadas, eh, PEMs, tío. O sea, por favor, tírame una puta PEMA ahí. Vamos a abrir, por favor. El tío te ha dicho que te están tirando una piña por abajo, que te están tirando un C4 por abajo, tío. ¿Cómo mueres, tío? O sea, por favor, tengo un equipo de Alcachofas, tío. O sea, es increíble, bro. Joder, macho, de verdad. ¡Qué partidas de mierda, tío! ¡Qué puta mala suerte, loco! O sea, por favor, tío. Joder, me voy a poner una puta, una puta así me voy a ir yo solo a jugar por ahí, tío. Este, ¿para qué, coño? Me pondré un puto es, tío. ¿Para qué cojones me pondré un puto es, tío? O sea, es acojonante, loco. Un puto gron aquí, tío. Y morimos una... Es que de verdad, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. No me ha entrado en la cabeza. No me ha entrado en la cabeza. Es que es increíble, tío. Es increíble, tío. Este tío haciendo prifar aquí, bro. A ver. Bro, 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 bro. Este tío, ¿pero este tío de qué coño va, tío? O sea, haciendo prifar con la MK. Bueno, 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 bueno. A cabeza. Joder, estamos jugando contra mi putísima madre. Contra un tío que lleva más mierda que yo que sé, tío. Hostia puta, loco. Bueno, pues nada, vamos a pasar directamente con la ronda. Me va a poner, yo que sé, me va a poner un personaje que me apetece que jugar y ya está. Bueno, chavales, vamos allá. Una IQ, una Comando y a todas por sacos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ya está, tío. Que sea lo que tenga que ser y punto, ¿sabes? Es que, de verdad, ¿eh? O sea, hostia puta, tío. Y guardar, cuidado, aquí no nos vayan a salir. Notemos, Claymore es lo malo. Tengo la clase aquí, ¿no? Tengo la clase aquí, aquí en closet, no. Closet es clear, bro. Bathroom is clear. You can push close up. Ahí, pusea close up, lo puse de allá. Vale, se va para atrás. A ver, ¿quién? ¿Dónde está este tío? ¿Podéis tirar a este tío, ¿vale? Bien, ha localizado una bomba. Vale, pues se le he pillado la cabeza, simplemente. No te voy a dar. Y... Hola, hostia. Hostia en el chero, Flash. Vamos a salir de la chero. Vamos, vamos. O sea, ¿qué es la puta avíspa de ti? Bajúm todo el shield Objetivo detectado, segunda planta Lost 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 y donde bajúm el shield Ah Vale Astro Astro Sin munición Bro, ya puedes plantar esta conmigo ¿Vale conme? ¡Vamos chavales, va! vamos chavales vamos a intentar hacer un 2-1 va un 2-1 1-2-1 1-2-1 solo te pido eso 1-2-1 1-2-1 1-2-1 a defensa 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 1-2-1 1-2-1 por favor 1-2-1 me voy a poner un Slash vamos allá vamos allá amigos vamos a ver lo que podemos hacer no sé dónde está la verdad no he droneado absolutamente nada dónde tengo el drone por cierto lo tengo aquí mira lo voy a llevar para allá y me lo me lo pillo iba a decir me lo cojo pero pienso en vosotros latinoamericanos pienso en vosotros latinoamericanos pienso en vosotros dónde está el drone por favor dónde está el drone no sé dónde no sé dónde déjame pero es increíble esto la vida es maravillosa eso es perfecto vale vamos a ir con ello va la única forma que tenemos a ganar esta partida en ataque es jugando juntos o sea es la única forma que tenemos de ganar esta partida vale o sea no existe otra forma vamos a ver si podemos hacer algo aquí vamos a ver si tenga que tenerlo la primera vez que estamos viendo bueno vamos a ver si estamos viendo Buena, buena, buena Buen push, palo, bien jugado Buena piña, eh, y tal, con calma Tienes recursos, hay que utilizar los recursos Bien, está bien, está bien jugada Está muy bien jugada, vale, ahora defensa 2-1, chill, lo que queríamos Lo que queríamos, lo hemos conseguido Well played, guys Lionel Andrés Messi Me encanta, vale, eh, maravilloso Muy bien, muy bien, muy bien jugado Muy bien jugado, la verdad, muy bien, muy bien Nos podríamos pillar una mira, pero me da bastante Pereza, tío, me da bastante pereza Yo creo, chavales, voy a ser Sinceros, yo creo Que si me pongo un rook y me quedo En 90, no me saca de 90 Ni mi puta madre O sea, yo eso te lo prometo, bro Que yo creo que de 90 no me saca Ni mi puta madre Ahora, por decir esto Muy probablemente me maten a la primera y muera Pero, eh, no pasa nada O sea, no pasa nada Confiamos, confiamos en la vida En la vida Vale Me tendría que haber puesto la otro, bro Me tendría que haber puesto Los 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 que te cortan la visión Pero bueno, soy demasiado bueno No me hace falta eso No me hace falta cortar la visión a otro Pero no es porque me da igual que me vean Los voy a matar igual O sea, me sudo la polla O sea, lo tengo tan claro Que me da absolutamente igual Vamos allá Vamos a verlo aquí Me gusta esa apertura que has hecho La verdad Me gusta esa apertura que has hecho La verdad está Bastante bien Y Vamos a poner esto aquí No me gusta Vale, bueno Vamos a quedarnos en En 90 nosotros Es que no me gusta por esta ventana de mierda Yo aquí me pongo un escudo Y yo estoy tranquilo ¿Entiendes? Pero No me gusta por la puta ventana de mierda Pero bueno No me lo puedo creer, tío O sea, de verdad Yo no me lo puedo creer Soy un completo gaffe, tío Yo me tengo que quedar callado, tío Y jugársela O sea, yo te lo prometo, tío Bueno, he's on the spot, guys Yeah, on balcony You can kill him, bro He's solo No, 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 no He's peeking you He's peeking you Ok, AQ and balcony Rafael 90, Bahama ¿Cómo no has roto la cámara la pedazo de retrasada, tú? ¿Cómo no has roto la cámara la pedazo de retrasada, tú? Main stairs, mute, behind you Yeah, swing in now, well played Balcón y IQ, be careful 90 window Main stairs, mute, mute, main stairs again They won't leave me alone Hey, he's swinging now He's top me, top me He's on the window, he's on the window, be careful, Mochi Window balcony, he's on the balcony now He's peeking you, bro Love He's peeking you now On the spot Main stairs, main stairs Top me Come, hold the line with me Hold the line with me He's going, he's going window, IQ He's going window, IQ, bro I tell you Mute, mute, mute ¿Por qué están mirando? ¡Qué puto retrasado de mierda, tío! ¡Ya puto retrasado de mierda, tío! Es el puto Mochi, fraggers de mierda, hijo de la gran puta Fraggers de mierda, tío Voy a dejar que lo griten la gente y ya está Que sea mejor ellos que yo inglés ¡Qué mala es la Ikea! ¡Qué mala es! No sé ni hablar yo Le iba a llamar Ico a la Valkiria, tío ¡Ay, Dios mío del señor! ¡Qué putos malos de mierda, tío! ¡Por favor, 3-1, va! ¡Vamos, chavales, 3-1, va! ¿Qué es esto la partida? ¡Me estoy volviendo loco! Buena, buena Muy bien, muy bien, muy bien Voy a ver a Ronda, la verdad Vamos, trofeo Chilling Vamos a ponernos Vamos a ponernos Un operador con escudo Chilling No one scared you, idiot, bro Tell me fucking both of them on Mainstair And maybe I'll help you, bro Escúchame el examen Esto es un pringado, bro El tío este es retrasado Es un puto Fraggers de mierda ¡Ya está, bro! O sea, es un puto Fraggers de mierda ¡Ya está! O sea, bro Han muerto No me da una shit No grites y grites Como un pequeño pequeño niño, bro ¡Vamos, chavales, bro! Bro, bro O sea... Ok, so stop screaming like a kid next time ¡Dios, el puto Fraggers de mierda! Tío, que han muerto, bro Porque han sido de Fraggers Ya está, tío O sea... Tío Lo voy a mutear O sea, sabían perfectamente las posiciones de cada uno Y el tío Estaba jugando en el sofá de chimenea, tío En el sofá de chimenea ¿Qué sentido tiene? O sea, eso es de ser retrasado O sea, es que está muy bien que hayan muerto, bro Es de ser imbécil, cabrón Si estaba jugando en el puto sofá de chimenea Toda la puta ronda, tío Que ahí te matan desde mil sitios, cabrón O sea, es una pose de mierda Por Dios O sea, me da igual que el mute estuviese empanado, tío Te estamos diciendo que hay un tío en balcón Y el otro está en principal ¿Por qué te pones a dar la espalda al tío de balcón, por favor? O sea, eres un puto malo de mierda Ya está, bro Dios O sea, puto friki de mierda, tío Puto rager de mierda, tío O sea, la madre que me parió, loco Qué puto asco, tío Qué necesidad hay de coger esa puta posición Durante toda la puta ronda Cuando vamos ganando en superioridad, tío O sea, es morir fácil, tío Por la cara Puto retrasado, loco Vamos a encontrar el punto, chaval Me he reventado las uñas de los dedos, chaval No sé por qué Me he puesto a mordérmelas y me las he reventado Pero reventadas a nivel de... Te quedas loco, eh Bueno, pastor ¿Qué está dentro, chicos? ¿Qué está dentro de un astrónomo? Ahora Buah, tío ¡La mosquidra, tío! Es un badrón, ¿no? Es un badrón Be careful, master No, es un astro No, no está en astro retrasado Porque tengo una puta cámara en astro No está en astro retrasado No, no está en astro He's dead, bro He's dead, bro You want Help, bro Help Pero ¿por qué no? Ayuda Buena Bueno, there's one master Master window Don't pick, bro I have cams Watchin', guys Solo queda un agente de los defensores Izquierda, retrasado Te lo estamos spoteando, izquierda, retrasado Qué putos malos de mierda, tío O sea, qué putos malos de mierda, tío Me estoy rolando mucho y está perdido Número 5 Chavales, me voy a quedar en baños Chavales, me voy a quedar en baños No tengo alambres, no me he puesto alambres Qué troleada Acabo de trolear No me he puesto alambres, por Dios, tío Va a hacer exactamente lo mismo La puta es, tío No me he puesto alambres, tío Dios santo, qué troleada Acabo de pegar yo también, tío Hostia, puta Por estar con el puto móvil yo también, tío Por favor, tío Joder, me voy a quedar en baños Me voy a dar pelas Quedan 10 segundos El tío ha subido por astronomía Como ha querido La podría haber matado Le he fallado O sea, por favor, tío Por favor Y esta partida ya la tendremos que haber ganado Los atacantes tienen que encontrar una bomba Va, chavales, va Chill No pasa nada Tal Me gusta esta apertura Esa apertura no me gusta Sé que la haces para tal Pero no hay nadie jugando ahí Entonces, ¿para qué coño la haces? Es que va a hacer lo mismo Es que se va a meter por hasta Por favor, no hay nadie jugando ahí estoy recargando one in memorial yeah i'm 90 now think i'm 90 she's swinging she's by default cam no entiendo bro por qué morimos es que no entiendo por qué morimos no entiendo por qué eso está abierto si no lo está defendiendo nadie tío es que no entiendo ay dios mío de verdad o sea es que dios santo tío uff que desesperación tío o sea de verdad en qué momento tío en qué momento hemos empatado esto por favor dios mío tío yo que sé no sé en cómo va a acabar esto la verdad pero pero mal seguro o sea es que yo sabía que mal seguro iba a terminar así que nada siguiente ronda a ver chavales vamos a quedar vamos a quedar vamos a quedar todos en punto ahora vale hemos ganado la anterior no sé jesús quiere que gane yo esta partida hoy así que vamos a quedarnos en punto vale y ya está ok vamos a quedar todos en punto y no vamos a complicar más las cosas de lo que lo están y punto no pasa nada vamos allá lo importante es que joder hemos ganado vamos 4-3 o sea no está mal no está mal no está mal no está mal así que así que vamos a darle carnaval vale va a quedar aquí va a quedar aquí en mi esquinita tranquilito yo no me quiero mover de aquí o sea por favor no me quiero mover de aquí tío la puta que haces no está es rara la sensación es rara cuando no es una puta no me lo puedo creer joder me oh no that's just not so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!